Pinchos morunos Hoy os voy a contar cómo hacer unos buenos pinchos morunos en casa Que con esta receta el éxito lo tienes asegurado Porque quedan riquísimos y muy sabrosos Por supuesto, si tienes parrilla y unas buenas brasas Te animo a que los pruebes con este marinado Estos son de cordero y se pueden sustituir por carne de cerdo, ternera, pollo o pavo La que más te guste Ya verás, te van a encantar En un recipiente echamos las especias en polvo para preparar un adobo Aquí hay 4 cucharaditas de cúrcuma que son unos 12 gramos aproximadamente 1 cucharadita o 3 gramos de pimentón dulce 2 cucharaditas o 6 gramos de comino 1 cucharadita o 3 gramos de canela Una pizca de sal Y una cucharadita o 3 gramos de pimienta negra Mezclamos los ingredientes secos Y después añadimos los ingredientes líquidos El zumo de medio limón Y unos 50 ml de aceite de oliva virgen extra Integramos todo bien Y reservamos En un mortero ponemos 3 ajos morados Muy picaditos con sal Y aceite de oliva virgen extra Que vamos vertiéndolo muy suave Sobre la mano del mortero como si fuéramos a hacer una lioli Después de que haya emulsionado y se haya hecho una pasta Añadimos unos 30 gramos de perejil fresco Y un poco más de aceite de oliva Y 30 gramos de cilantro fresco Cortado muy fino Echamos más aceite de oliva virgen extra Y seguimos majando Añadimos la cebolla cortada finísima Y más aceite de oliva virgen extra Hasta conseguir una pasta densa Añadimos al adobo de las especias El cordero troceado Le damos unas vueltas E incorporamos el majado del mortero Integramos todo hasta que la carne quede bien impregnada Lo dejamos marinando mínimo durante 5 horas Y mejor si es de un día para otro tapado en el frigorífico Una vez marinada la carne Nos ponemos unos guantes de látex o de nitrilo Porque si no se quedan las manos coloreadas de las especias Y ahora ensartamos las brochetas con trozos de carne Si la brocheta es aproximadamente unos 20 centímetros de larga Caben de 4 a 5 trozos Y si es más larga pues habrá que ponerle más trozos Los pinchos para brochetas pueden ser metálicos o de madera como estos Que suelen encontrarse con más facilidad Y generalmente son algo más pequeños Con lo que caben mejor en una sartén Aguecamos y separamos un poco los trozos de carne Para que haya espacio entre ellos Y no estén muy pegados Y así se hagan mejor a la hora de cocinarse En una sartén Mejor si es plana o tipo parrilla Ponemos el fuego al máximo Para calentarla cuanto antes Y cuando esté muy caliente Marcamos por ambos lados las brochetas Hasta que estén doradas Luego bajamos el fuego para que se cocinen por dentro Y al haberla sellado Hacemos que los jugos de la carne queden dentro Y salgan más jugosas Si la sartén es antiadherente No hace falta añadir aceite Porque lo lleva ya en el marinado Una vez hechas todas las brochetas Apagamos el fuego Y echamos en la sartén todos los jugos que había soltado la carne Y unas gotas más de limón Desglasamos Y los aprovechamos rociándolos sobre las brochetas Para que queden más sabrosas Cortamos el pan al 10 Y se puede acompañar de una rica ensalada Unas verduras Berros, canónigos Algo que le dé color Ya verás, pruébalos porque te van a encantar Si te ha gustado Te animo a que le des a me gusta Te suscribas al canal Actives la campanita Para que te avise cuando suba nuevas recetas Gracias por estar aquí Y hasta el próximo vídeo